esto ya puede grabar y como no vamos a poder ya tenemos años de andar aquí ya tenemos años de andar acá y que dice usted nosotros siempre seguimos aquí siempre en invierno se llena de gusanos así dicen que se llena de gusanos también hay un pescado que dicen que se llena de gusanos dicen miren qué bonito se mira este paisaje ya está la animalista ahí está nosotros pues seguimos echando la vista a ver qué vamos a hallar hoy llevamos a los caballos vamos a ver que hayamos de bueno y más ya llamó esto de la pele gato pues no deje la pele gato ya está grabando por eso no se sabe que yo le tengo miedo a esto No te da nada mejor, no te da nada más el pelo. No te da nada más. No te da nada más. ¡Nicole! ¡Hola! Espere, le voy a poner pausa, me voy a subir yo. Espere, espere. No estoy viendo muy bien por aquí, parece que hay avispa. Hay avispa. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hágale! ¡Hágale! ¡Ah, sí está la gran colme! Sí, yo siento avispa, acá en Más, si siento avispa. ¡Hola, sí, yo tengo acceso a todos! ¡Ja! ¡Ahí está el gran falo! ¡Me sienten la avispa! ¡Sí, sube bien, te dicen! ¡Vámonos! ¡Vamonos! ¡Salimos a la calle! ¡Aquí vamos a salir aquí por lo más oscuro de este monte! ¡Vámonos para acá! ¡Acá donde está mejor que el apurexpertín! ¡Sobrecito! ¡Vamos a ocupar aún con un movimiento de acero! ¡Sí! 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 Fíjense que van a ser un concursante. Ya, a mí no me aceptan porque es ahí el... Ya tú sabes, pa... El más guapo, un concursante de... Sí, que nosotros con Don Francisco íbamos a ir a participar en el concurso de los más feos. Pero yo fui con Don Francisco. Es que no me aceptaron. A Don Francisco lo aceptaron, pero me dijeron que los profesionales no aceptaban, así que a mí no me aceptaron. A mí no me aceptaron, no, no, no me dijeron porque usted se va a ir al primer lugar. Entonces no, pues no le decían. No quisieron que compitiéramos. También el de los bonitos me dijeron que nosotros no aceptamos. No, no aceptamos feos allá, hasta para que los feos les aceptamos. Ajá. ¿No está muy feo? ¿Y este palo de que? ¿Y este palo de que? Este palo es de... Salte. Salte. ¿Y el salte para qué o qué sirve? Mucho contraluzo. El famoso salte. ¿De canela? No, el palo de salte es este. ¿Y esto para qué sirve? Acá es solo para el bello. Para árbol. Aquí tenemos el palo de morra. Esta es la morra. Esta es la morra. ¿Y aquí crees que me va? No, no. Esta es la morra. Esta es la morra. ¿Crees que mira un machito para cuando vuelve? ¿Cómo dejó todo eso árbol? Debo, pero sí, es que se va a ir al árbol de morra. ¿Eh? ¿Cómo está el árbol, chico? Es que aquí es el altar donde viene el rey pescado. ¿Verdad, rey pescado? ¿Cómo les ha pescado, no? ¿Don Francisco? Sí. ¿Crees que estará la piedra del pescado? Dicen que hay quien quiere. Bueno, dicen que sea la piedra del pescado porque donde quiere que va a pescar, agafa. ¿Mi hermano? Va. Es que no, es que así le dicen porque donde quiera que va a ganar pescado. Así le dicen porque es suerte. Es suerte, no es piedra. Dicen que mi hermano es donde quiera que va a traer pescado. Va, que sea poquitos, pero trae. ¿Cuál es el árbol de Ronald? ¿Qué bonito se ve los árbol de sacado? ¡¿Yo?! Ah, no, Darkwing. ¿Cómo se llama Alexander? ¡Alexander! Este Alexander me confunde con el nombre. ¡Este es una carta! ¡Este es una carta! ¡Este es una carta! De mentira le va saliendo de allí. Vaya de mentira mi va saliendo de allí. Que llamen los bomberos que me estoy quemando y que llamen los bomberos. Que llamen... Que llamen los... Los bomberos. Los bomberos. Que no me estoy quemando. Miren, miren qué bonito. Aquí todo esto aquí hay agua, miren. Todo, 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 ¿no? ¡Ya se equivocó! ¡Ele! Dice que había visto un chiste, miren. ¿Puro chiste? Y estaban así, miren. Y entonces dicen... Dice... Dice... Le dice... Le dice... Viste al frente, le dice. ¿Y cómo viste al frente? Para el frente. Y le hace uno así, miren. Y entonces le dice el otro. ¿Quién se equivocó, Le? Y le dice... Él. Y yo también, le dije. Sí, a veces se equivocó. En los giros. Miren, miren. Qué es más bonito acá. ¿Aquí se quisiera vivir yo en esta zona de aquí? Yo no. Ya está uno, miren. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Primero por el agua. Y segundo... Oigan los pajaritos. Ajá. ¡Cállense esas máquinas, hombre! Oigan los pajaritos. ¿Creen que no es agradable la vida acá? Un barco caído. Un barco caído. Ahí está el titano. Aquí ya se agradable la vida con el agua y los árboles, de los pájaros, los árboles. ¿Qué es? Un rocisco. Yo ya he leído un chiste, miren. Había un hombre pero tan feo, igual a Ronald. Ajá. Pero tan feo. Ajá. Voy a tirar la ancla. Quítese. Espere, espere, espere. Espere, espere. Espere, espere. Espere, espere. No, hombre. No, hombre. Enfócalo bien en esto, miren. Tiene la forma de una canola. Espere, pues. Miren, amigos. Tiene forma de un barco. Miren. Lo voy a poner así la cámara. Miren. Desde allá hasta aquí. Don Ronald. Y este es mi barquito, miren. Ajá. Tu barquilito. ¿Y el tuyo, gente? El mío es todo largo. Dije que es mi cuate. Lo que pasa es que el monitor haya todo. Pero bien bonito, va. Sí. Pero bien bonito, va. Y este es palo de naranja, pues. O sea. ¿Cuál es naranja? ¿Y naranja es, pues? No. Este es palo. Este palo se parece a uno que le dicen cortoncillo. Ajá. Temblor. 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 Bueno, el palo de cortoncillo, yo no sé si directamente es este o no es este. Se parece. No estoy seguro. Pero yo no sé si este es el cortoncillo. Si se parece. Pero no. No estoy directamente. ¿Y los vamos por toda la quebradita? Pues sí, ahí estaría bueno. Démelo por toda la quebradita. O por toda la quebradita los vamos aquí. Aquí va la veredita. Vamos igual. Aquí. Yo quiero volver a tener. Te amo. 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 mis ojos lloran fuerte pero ni un centavo yo creo que voy a dejar mi teléfono busque una peña y lo hagan peñado como quieras a los peñados yo quiero volver a tener de cerca de mí mis ojos lloran por ti yo quiero dejar empeñado busque una peña y lo pones empeñado ¿verdad hombre? así es ahí andas, ahí andas trabajando mis ojos lloran por ti sin tu amor sin tu amor me voy a llorar por ti me voy a llorar por ti cuando oigo, cuando oigo el que leo le hago yo quiero volver a tener de volver a tocar de volver a tener tan cerca de mí yo no les entiendo su lenguaje a ustedes yo quiero volver a tener de volver a tocar de volver a tener tan cerca de mí mis ojos lloran por ti pero pero yo no lo puse Jario allá va Jario miren que bonito allá va Jopa esta corta y carga de una vez eso es de volqueta no, es que va una máquina en la parte de ahí ajá vamos allí por ahí esa máquina va cortando y va a estar cargando no es usted, don Reynal Camus usted tapó todo no, le voy a cortar miren que hay mango, señor aquí hay mango, no hay mango miren hay más mango ahí cayeron dos yo no quiero mango, no, estamos agudos ya ando comiendo también ya ando comiendo también ya ando comiendo manguito ya ando comiendo manguito que lo vamos a ir despidiendo pero de este video si bendiciones bendiciones